Bienvenidos a un nuevo video a una cacería más que andamos mi raza en el círculo rojo y pues vamos a ver qué onda con esa onda nada más que pues nos vamos a venir hasta acá a ver qué es lo que hay a ver si encontramos algo que sea de nuestro agrado o si no hay nada también les vamos a enseñar pero vean por lo pronto aquí ya hay algo y como puede ver ya están acomodados y ahí hay bastantes piezas vean pero pues nosotros los voy a llevar acá a donde están pues todos los demás carritos y ahorita pues nos regresamos ahí a enseñarles qué es lo que hay así es de que no se pierdan no se pierdan nada nada vea vea nada más vea nada más mi raza vea está lleno vea está lleno vea está lleno y vamos a ver qué más hay vea nada más está guau 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 está ahora sí que está llenisísima esta tienda este tiendón vea vamos a empezar por aquí para enseñar lo de aquí vea vea nada más guau a mí yo nunca he comprado estos mayores pero vea ese Porsche vea nada más ese exclusivo vea nada más qué belleza de color vea ese 911 GT3 Cup guau está una bellezota ese Porsche y los otros no se quedan atrás pero vea aquí tenemos ahora unos Toyota ya ven que estos también están sacando puro por así puro Toyota Racing están sacando puro Porsche están sacando puro Nissan y de todo mi raza estos también se andan poniendo las pilas para competirle a las demás marcas vea aquí lo que nos encontramos una maquinita quien no jugó estas maquinitas mi raza estas maquinitas me acuerdo cuando uno estaba morrillo y lo guardaban a las 10 de la mañana o más temprano a las tortillas se llevaba uno su servilletita y se iba caminando mientras en el camino mi raza se iba pues ahí con los demás morrillos haciéndose uno güey y luego este allá se ponía se formaba me acuerdo que se quedaba ahí formado como 10-20 minutos haciendo fila hasta que le tocara su turno luego este le daban las tortillas luego por ahí en el camino se paraba uno y se sacaba una tortilla o dos y hacía un taco lo enrollaba se lo empezaba a venir comiendo y luego mi raza entraba a la tienda donde estaban morrillos de maquinitas y ahí se estaba todo el rato mirando los morrillos como estaban así mi raza estaban así los morrillos jugando y uno pues nomás viendo hasta que ya se le enfriaban las tortillas y ya tu mamá te iba después como de una hora y media o dos por el camino iba tu mamá a buscarte y ya te miraba ahí y era cuando ya te salías en chinga mi raza ya con las tortillas bien frías pero pues eran unos recuerdos chidos que hacía uno había maquinitas de estas pero gigantes no sé si se acuerdan pero vean mi raza ya vamos a ver a ver qué hay aquí vean johnny lining wow hay bastantes piezas y está lleno de hardwheels yo sé que ustedes quieren que les enseñe los hardwheels también pero pues también les voy a enseñar de todo aquí va a ver de todo mi raza les voy a enseñar lo que ustedes quieran ver aquí se lo vamos a enseñar vean y vamos a ver las truquitas bueno todas esas son las mismas vean vamos a ver algo que se anda vean también m2 ya está metiendo pues a exclusivas de target estas piezas de m2 que ve aquí en la target mi raza no las va a poder encontrar en ninguna otra tienda solamente aquí en esta tienda roja en ninguna otra tienda se las va a poder encontrar así es de que si usted quiere alguna pieza de esas tiene que venir directamente a este tiendón que es donde pues las puede encontrar de lo contrario pues Nanay vean hace Mazda vean también hay aquí Ferraris de Burago vamos a ver de Match Pack que hay de Match Pack buenas piezas 70 70 aniversario vean tarjetas dobladas como que alguien las dobló las apachurró vean trocas también estas trocitas vean vamos a ver acá tenemos también otras trocas pero no miré aquí mi raza oh wow vean lo que está aquí Harry Potter 62 vean Moving Parts aquí lo vamos a poner enfrente por si alguien lo anda buscando pues lo vea y se lo lleve rápido vean los Looney Tunes el conejo de la suerte vean hay de tocho morocho vean de todo hay mi raza aquí en la tienda lo único que hace falta es gente que quiera gastar su dinero y que quiera coleccionar porque pues piezas aquí es lo que sobra vean es lo que sobra mi raza como ve estas piezas últimamente antes las miré que las tenían a 12.99 las tenían en descuento pero ya otra vez las regresaron a su precio a su precio regular vean vamos a ver que hay que hay por aquí vean aquí tenemos también este Lamborghini pero como ven la tarjeta la trae doblada parece que está chanfriada parece no les digo que parece mi raza pero parece algo vean aquí tenemos un Mustang Son un Ford Mustang también tenemos los Mercedes que últimamente pues ya se están quedando vean aquí tenemos las flamas tenemos otra flama y bastante flamas pensé que esta era un iba a decirles pensé que este era un Bugatti blanco pero no es un Acura y pues vamos a ver de piezas básicas que hay wow dije el Super dije ¿a poco voy a encontrar el Super ahorita aquí vamos a ver creo que esta caja es la caja J o J para los que no hablen en español mi raza es la caja J o la caja J vean tenemos un Porsche vean nada más mi raza bueno ya últimamente estoy trabajando en mentalizar y ya no de así tanto mi raza mi raza ya vemos este Bugatón en rojo y vamos a ver creo que ya se llevaron lo más chido pero pues hay piezas también muy chingonas mi raza bueno que es lo que dije de mi raza ya lo volví a repetir vean oh wow no puedo creer vean vean ese ese es un BMW es un BMW o que es es exclusivo pero vean que chingón color mate naranja en color mate wow wow está en color mate como tomate pero wow vean y ese color se me hace suave se me hace mucho ese color y pues aquí está lo que viene en las piezas básicas vean también ese Porsche hay muchas piezas que aquí son exclusivas de un paquete mi raza venimos aquí a la tienda estamos buscando carritos vean jamás que los ratones ya hicieron de la suya vean no sé por qué hay gente que hace estas maldades y se lleva las piezas mi raza se lleva las piezas pero vean aquí se ve más bien no se ve mire que ahorita el que está trabajando aquí mire que vació una caja aquí mi raza y pues ya que mire que vació una caja aquí me vine aquí a darle una buscadita y pues vean mi raza la cajita que vació si es de que pues la vamos a ver un poquito las piezas a darle una buscadita aquí pues rapidito rápidamente vean vamos a estar dándole una buscadita vean nada más qué belleza de esas piezas muchas piezas muy chingonas nada más que esta pues vea esa tarjeta ya está doblada vean un Corvette vean nada más un Belay Geyser esa persona mi raza vació la caja y le vamos a dar vean una donita hecha parrito la silla también tenemos el Corvette vean el helicóptero wow wow vean lo que está aquí mi raza 64 Chevy Cheveo SS vean otro Corvette vean el Rey Kinkura este con Kinkura y vean también otro Corvette tenemos la Hummer vean este camioncito dije el Super el 4 este Super de la caja anterior muy raza es de la caja anterior y vean le vamos a dar aquí bueno esto luego por las llantas se da uno cuenta vean de la pieza las piezas que son si es por decir como un Super luego uno se da cuenta por las llantas nada más que ahorita voy a preguntarle si si va a poner este Hard Wheels o no o a ver que que va a hacer nada más que les digo mi raza vean vean la banda lo que hace esas son chingaderas lo que hacen eso pues no lo deberían de hacer porque oh vean si le puede ver esa flamita ahí tenemos un carrito básico y nada más que ya tengo rato que no encuentro carritos así que sean de mi gusto ya ven que apenas pues me encontré los jonditas esos jonditas que me encontré ok y jajaja mi raza vean nada más vean nada más mi raza vean nada más la pieza que no encontré tarjeta americana hat wheels pintura spectra flame vean ahí como está vean nada más este es el volvo P1800 el gácer y como ve pues vean nada más mi raza esta piececita que nos encontramos vean nada más los ojitos vean los ojitos y vean las llantas como trae las llantas de ahí delgaditas vean nada más el ring está delgadita y vean la llanta nada más que déjeme voy por acá porque a la música ahí está muy alta y vean nada más la llanta esta llanta de atrás pues está más grande para los arrancones está excelentemente vean su pintura espectra flame su motor salido sus cristales en rosita mi raza y les digo ya hacía rato que no me encontraba una piecita de estas y ahora pues ya salió algo bello para el cabello mi raza esto pues ya ya me lo merecía así es de que pues como se la sabe mi raza hasta aquí vamos a dejar este pequeño video con esta chuletita y nos vemos hasta la próxima adiós gracias 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 gracias